Yo soy María Teresa Pinto, profesora del IEPRI en la Universidad Nacional de Colombia. Y yo soy Cristian Jiménez, politólogo y estudiante de la Maestría en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia también. El día de hoy la sociedad colombiana se ha visto sorprendida por la emergencia de un nuevo actor. Los jóvenes y las jóvenes urbanas. Los hemos visto sosteniendo las marchas, realizando las tomas de muchos espacios públicos en nuestras ciudades. Y también los hemos y las hemos visto realizando acciones de protesta violenta contra Transmilenio en Bogotá, el mío en Cali, entre otras. En este sentido, el día de hoy les queremos recomendar que oigamos el rap popular que están produciendo estos jóvenes y que observemos el museo urbano que están transformando nuestras ciudades, estos jóvenes también, como una manera de entender la vocación urbana y la especificidad urbana que tienen estos jóvenes. ¿Por qué oír entonces el rap y qué nos permite a nosotros entender de estos jóvenes? Lo primero es que consideramos que el rap, siendo la poesía de estos jóvenes populares marginalizados, nos va a permitir oírlos en su propia voz. Jóvenes que han sido privados sistemáticamente del derecho a aprender a leer y escribir, utilizan el rap para comunicar lo que quieren expresar. Por el otro lado, el rap también nos habla de sus experiencias, una experiencia que se ha basado en un disciplinamiento permanente de la sociedad en su conjunto, pero también se ha basado en un intercambio con la policía violento y agresivo que se basa en esa criminalización también de sus experiencias vitales. Y que finalmente, experiencia de los jóvenes urbanos que ha sido interpretada por una sociedad general como desde una perspectiva del orden público. Y en ese sentido, oigamos a Cristian contarnos un poco cuáles son las demandas que estos jóvenes están trayendo. Claro, María Teresa, muchas gracias. Digamos que de la mano con lo que nos comentas, respecto al sentir no escuchado de los jóvenes, también se logran relacionar diversas problemáticas de lo urbano, ¿no? Bueno, digamos que desde la desigualdad social, pasando por la pobreza, la violencia, tanto desde el conflicto armado hasta el conflicto violento urbano, e incluso en escenarios que estamos viviendo en una forma contundente en la actualidad, como la brutalidad policial, todo esto lo podemos ver recordando incluso que el hip-hop en general y el rap en específico deben sus orígenes a la resistencia afroamericana. Resistencia no solo a la injusticia y violencia sistémica, sino también a la impunidad que se ha mantenido desde sectores privilegiados frente a las clases subalternas. Ahora bien, en este sentido, nos parece pertinente, junto con María Teresa, recomendar la canción ESMAD, E-S-A-S-M-A-D, con permiso para matar, de los cantantes bogotanos Jacob DMC y Jorge Clan, cantantes bogotanos que nos relatan sucesos de brutalidad policial y también de abuso de autoridad por parte de las fuerzas policiales frente a los manifestantes, permitiendo adentrarnos de esta manera desde los samples y los grafitis que muestran dentro de su video a la memoria que rescatan de personajes y conocidos suyos como Nicolás Neira, asesinado por el ESMAD a sus 15 años, o incluso de Ilan Cruz, asesinado en las movilizaciones del 2019 en manos de la fuerza pública. Por su parte, Anarquía, cantante de Madrid con Dinamarca, en el 2019 también nos presentó una canción muy apropiada desde nuestro punto de vista para este momento, la cual les queremos recomendar y se llama De esto te hablamos, viejo. Canción donde se hace referencia al conflicto armado y al conflicto violento urbano también, donde se rescata la memoria de los asesinados y al mismo tiempo se hace una denuncia contundente frente al asesinato de líderes sociales junto con la injusticia que se ha vivido en Colombia y por la cual, pese a que, citando la canción, está cansada y aunque está herida, alza la voz y para. Finalmente, les quisiéramos recomendar otra canción que sería muchísimo más reciente, se llama Somos Minga, del Grupo Bogotano por Razones de Estado, conformado por Diana Bella y Lucía Vargas, con un video grabado hace poco durante la pandemia y que nos acerca a una lucha de largo aliento por el rescate de los saberes ancestrales y en donde se logra denunciar la violencia que ha sufrido la minga indígena, desde discursos y acciones supremacistas en los campos y en la ciudad, como lo vimos recientemente. Así, podemos acercarnos, desde nuestro punto de vista, a la memoria contrahegemónica que está presente en el rap, en canciones como estas, que les acabamos de recomendar, donde se enfrenta a la historia con H mayúscula, al discurso oficial que busca destruir las justas protestas bajo codificaciones como el vandalismo, permitiendo encontrar a los y las humanos y humanas que han sido asesinados y sometidos a la injusticia y violencia estructurales. Christian, muchas gracias. Quizás, de todas maneras, para terminar, queremos con ustedes problematizar el hecho de que, si bien el rap reta muchas de las nociones hegemónicas de nuestra sociedad, sin embargo, sigue teniendo dificultades muy graves con respecto al género. Y les recomendamos entonces una canción muy linda, Nací mujer, de Diana Abella, que tiene toda una reflexión en torno a esto. Entonces, nuestra invitación de hoy y nuestro recomendado de hoy para todos y todas es que oigamos rap de los jóvenes subalternos que están hoy revelándose en las ciudades en Colombia. Buscarra Buscarra commustra Buscarra Gustavui Buscarra 이라